vamos a continuar amigos como evitamos que se nos enfermen nuestros alevines recién nacidos para esto hemos preparado este estanque ya tiene dos días esa agua tiene su lila todo limpio vamos a proceder a echarle hoja de almendro puede ser una cuantos pedazos de plátano y aquí tenemos la sal lo que vamos a hacer con la sal es echarle unos cuantos chorritos no debemos echarle mucho pero con esos chorritos de sal el agua no se nos va a salar ahora vamos a proceder a echarle a nuestra pileta agua de un estanque sano como le dije en el video de reproducción esta agua contiene paramecio e infusorio que se reproducen por el hígado que uso constantemente ya cuando cuando echemos nuestra nuestros alevines a ese estanque va a encontrar comida y se va a sentir algo vamos a depositar nuestra cría aquí tenemos los alevines recién nacidos ya hoy tienen tres días de nacido le eche paramecio por primera vez y lo voy a depositar vamos a hacerlo con cuidado como siempre ya nuestros alevines ya nuestros alevines esta en nuestro estanque la lila la uso para darle un poco de sombra esta malla para que la libélula no los ataquen y esta penca bueno para darle un poquito más de sombra ya solo nos resta es alimentar esa cría con paramecio micro gusano y nuestra cría se van a salir excelente lo veremos en otra entrega recuerden suscribirse darle me gusta a los vídeos y pueden hacer su comentario que conjunto le responderemos nos vemos en una próxima